Música 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 ¡Dame un pasito! 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 Un pasito como si viviéramos llegando borrachos amanecidos a la casa. Dame un pasito así, bien borrachos, bien amanecidos, bien borrachos, bien amanecidos, bien borrachos, dame un pasito así, dame un pasito. Un pasito como si viviéramos bien marihuanos. Un pasito como si viviéramos bien marihuanos, bien marihuanos, bien marihuanos, bien marihuanos, bien marihuanos, bien marihuanos, no le dame un pasito así. Un pasito. Un pasito, bien. Un pasito como si viviéramos unas estántulas, que nadie se mueva en la pista, puto que se mueva, puto que se mueva. Dame un pasito así, que nadie se mueva, que nadie se mueva, como salta, como salta, que nadie se mueva, como salta, como salta. Dame un pasito así, dame un pasito. Un pasito saltando en la pista y haciendo un desmadre. Dame un pasito así. Saltando, 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 saltando. ¡Gracias! Ya está cansado A ver si no está cansado Todos mirando para el escenario Todos mirando para el escenario Todos mirando para el escenario Le vamos a presentar el más guapo del grupo Todos mirando para el escenario Todos mirando para el escenario Vamos a bailar La flor La flor de pilla Todos con las manos arriba Salud de chingado, todos con las manos arriba A ver todos... Arriba, abajo vamos a ver quiénes son los fanáticos del fútbol mexicano arriba los chives arriba la venga vamos a ver si de verdad son fanáticos del fútbol Vamos a hacer la ola mexicana Listos, adelante Listos, detrás, en la cuenta de tres, ok Y un, dos, tres La ola Ah, ¿qué pasó? Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos a hacer la ola mexicana Listos, adelante Listos, detrás Vamos a hacer la ola mexicana La cuenta de tres Y dice Y un, dos, tres La ola Yeah Vamos a hacer la ola mexicana Vamos bailando Señora, los dos de pique para todos ustedes Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Yo te voy a ir indicando ¿Qué vamos a hacer, ok? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Parejito Izquierda Derecha Rapidito Izquierda, derecha 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 Ahora los bailes no se llaman la voz de pique para todos ustedes Dice así Y un, dos, tres Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Por la ola y arriba Ey, 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 ey Ey, 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 ey Y arriba con la ola Yo quiero escuchar el grito de las niñas sexys ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras, 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 solteras ¿Dónde está el grito de los chicos solteros? Solteros, 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 solteros ¿Dónde está el grito de las tóxicas? Y vamos a bailar con las músicas, se llaman a los dos de pilla y dice Todo con las manos arriba, todo con las manos arriba y dice Dos, tres Y sierra, derecha, y sierra, derecha Y sierra, derecha, y sierra, derecha ¡Eh! 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 ¡Arriba, piña! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias!